Suelta la pistola ¿Qué coño estás diciendo? No se te puede ir así la puta cabeza ¡Que me lo digas! Baja el puto arma ¡Quieto! ¿Te puedes saber por qué mierda no puedo disparar? ¡Quieto! ¿Tienes con un arma en la mano que seguro te da más miedo a un loco que a un esqueleto? ¡No podía! ¡Porque tiene un poco de trauma! ¡Pum! ¡Pum! Lo que yo quiero es que te dé un guantazo ¿Estás insinuando que soy un traidor? ¡Con la puta! ¡Era el pedazo de mierda más grande que hay en la Tierra! ¡Vamos a hacerme la vuelta!